Hola amigas, bienvenidas a un nuevo vídeo. El día de hoy les voy a compartir cómo realicé con un pañuelo unos moños que son moños para mariachi que llegan a ocupar los niños en los eventos de las escuelas de los bailables. Vean este este pañuelo mide 58 por 58 y por lo general todos tienen la misma medida. Lo doblo por la mitad y después por la otra mitad y ahí lo vamos a estar cortando para que nos salgan cuatro piezas. Después de que cortaste ya las piezas, todos los pedacitos te salen cuatro piezas, vamos a trabajar con uno. Vean por lo general el la pañueleta siempre te trae estos como triángulos, bueno vamos a cortar ahí en v para que nos salga un cuadrado. Este moño es muy rápido de hacer, la verdad es súper sencillo y con pues con pocos materiales porque en sí nada más es un pañuelo que en realidad te los venden como en 10, 20 pesos. A mí este me costó 10 pesos en el pues en el tianguis donde los venden o donde más los venden también creo que en parisina. Yo lo compré en el tianguis. Ahora lo que voy a hacer es que con un encendedor voy a sellar todos esos pelitos que llegan a quedar para que no se deshilache solamente este este pedazo y el cuadrado porque la parte de abajo como que ya trae la costura. Ahora sí nos vamos a enfocar en esta parte primero vamos a dividir vean todo todo este lado donde lo voy a poner silicón lo vas a dividir en tres partes iguales toda ese que les enseñé ahorita tres partes iguales y vamos a hacer el primer doblez. Ahora vamos a volver a poner silicón y vamos a agarrar un segundo doblez. Si quieres puedes hacerlo un doblez aquí y luego del otro lado y así para que vayas igual. Ahora vamos con el tercero y el último doblez y ahora sí ya ahí terminaste. Lo que vamos a hacer es que le vamos a poner una gotita de silicón a cada pastelón para que no se esté levantando también lo puedes planchar al final o sea cuando termines pero yo prefiero ponerle una gotita de silicón e incluso también en la parte en el último pastelón para que quede bien sellado. Ahora vamos por el siguiente lado igual estaremos poniendo silicón igual lo vamos a estar dividiendo en tres partes iguales ponemos silicón y formamos el primer pastelón tratando de que los pastelones queden del mismo tamaño que del otro lado. ahí ponemos uno le ponemos la gotita en la parte de abajo le ponemos arriba y volvemos a hacer el segundo pastelón y igual le ponemos una gotita para que no se esté levantando. Ahora vamos con el último ponemos silicón y hacemos el tercer pastelón. Al final les estaré enseñando cuatro cuatro moños con distinto modelo en la parte de enfrente para que ustedes vean cuál es el que más les convence. La verdad como les digo es muy fácil de hacer y muy rápido o sea muy sencillo sin estarte como quebrando la cabeza en estar batallando. Vean ahora vámonos con el cuadrito vamos a ponerle una gotita de silicón para sellar esa parte de el último pastelón. Ahora con este ya ven que tiene el frontal y del otro lado vamos a ponerle en el frontal silicón en los dos lados y vamos a cerrar como si fuera una bolsita. Cerramos ahí a la mitad y ahora del otro lado bien sellado. Ahora sí vamos a voltear tratando de que nos queden bien las esquinitas de los cuatro lados para que quede el moñito como como bien puntiagudo bonito. Vean ahora lo volteamos. Igual si tú no quieres utilizar silicón puedes darle una costura porque la verdad son cosas muy pequeñas muy sencillas y que rápido acabamos. Yo yo estoy utilizando silicón por más práctico más rápido. Vean ahí le acomodo bien las puntitas que les dije y ahora sí vamos a poner silicón en la parte del centro para cerrarlo. Lo que estamos haciendo aquí es que nuestro costalito va a quedar como como con airecito y eso va a hacer que el moño de un efecto de como que esponjado como que no quede plano. Vean ahora le voy a amarrar ahí con un hilito y también le estaré poniendo un pedacito de listón en color rojo. Si no también lo puedes dejar así o también le puedes poner un pedacito de la misma pañueleta si tienes una extra le pones ahí porque yo les digo que esta pañueleta me salieron cuatro moños. Ahorita se los estaré enseñando. y así es como va a quedar vean va el moño en la parte de arriba le faltaría ponerle lo que viene siendo un como un pasador o si como un pasador que lleva la parte de atrás para que se lo pueda colgar el niño para que se lo pueda ajustar o también está la opción que le puedes poner elástico. Ahorita te voy a estar enseñando cómo fue que yo se lo puse. Vean así es como queda. Aquí tengo los cuatro si se dan cuenta las puntas son diferentes hay uno que queda muy cerrado este el del centro el del medio queda más cerrado aquí está la opción de que le des otro pastelón y quede uno en el centro o también así abierto o sea más liso. Ahora le pondré el elástico. El elástico tienes que medirlo con el cuello del niño o la niña o quien se lo vaya a poner y verificar que todavía le quede porque recuerden que todavía tiene que entrar entonces vean aquí yo lo doblo por la mitad y ahí le voy a poner silicón y igual me lo voy a hacer probando para que vean cómo no se batalla para ponerse. Y ahora lo voy a cerrar. Como les digo también pueden coserlo es pues una una manera como que más más limpia más bonito más más estético se va a ver pero si usas si usa silicón usa poquito porque yo uso poquito tratando de que no se nos ensucie mucho el trabajo para hacer un trabajo limpio. Ahora le estaré poniendo estos accesorios estos estos se los llegan a vender en las en las mercerías como botones o como piedras o un de este de independencia o algo de de la revolución. Cualquier cosa así bonita una piedra ven yo le puse de hecho son dos botones que tienen una vista muy bonito ni siquiera se ve que sea botón o si ustedes ahorita me lo dicen y le estaré poniendo a uno unas piedritas y yo sinceramente me gustó mucho el del botón negro y el del botón blanco son no se ve que sean botones pero el de las piedritas no me gustó sentí como que no como que no le va. Ahorita me lo pongo para que ustedes vean cómo quedaron la verdad me gustaron mucho y como les digo de un solo pañuelo me salieron cuatro moños. Estos también los puedes llegar a utilizar para lo de las coletas de las niñas recuerden que también las niñas se ponen como unos chonguitos y se ponen estas pañueletas le puedes poner el broche para para su cabellito y quedarían perfectos. Yo la verdad los ocupo para para niños que van a ir que van a llevar aquí sudeste de mariachi con su sombrero y todo eso entonces son para eso. Vean aquí les enseño cómo entra perfectamente ya lo ya iría acomodado el elástico sobre la camisa abajo del cuello para que no se vea el elástico y quedó muy bien. Ya lo retiro para que ustedes vean la verdad no molesta nada así que cuando vayan a medir el elástico verifiquen que no le lastimen ni al niño o a la niña. Ahí quedó. Entonces nos estamos viendo en un próximo vídeo y si es que les gustó no olviden regalarme un like la verdad eso me ayuda muchísimo.